¡Suscríbete al canal! ¿De verdad quieres saberlo? Eh... 17 ¿16? Vale, no me lo digas, lo quiero saber ¿Habrás tenido ya novias? Un par, pero... pero no duramos mucho ¿Entonces? Es que no creo en eso de que tengas que estar con alguien para siempre y ya está Pues qué coñazo, eso no es amor, eso es esclavitud Nadie se vende por dinero siendo tan joven A tu edad deberías estar haciendo otras cosas ¿Y qué se supone que tendría que estar haciendo? Pues no lo sé, pero esto no ¿Por? ¿Porque eres menor? Y los menores no follamos, claro Es que a veces tengo la sensación de... No sé, de que mi tiempo ha pasado De que ha terminado, de que ahora el momento pertenece a otros y a mí Esto no tiene sentido ¿El qué? Esto ¿Por? Que sea delito te parece una buena razón I can drive all the wrong way down ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Subtitulado por Jnkoil